Que es un proceso largo, la verdad, y que a pesar de que ya tengo este sueño cumplido, me falta un largo caminar, que bueno, que estoy segura que las personas que me fueron ayudando lo van a seguir haciendo y bueno, estoy muy agradecida y bueno, contenta por haber cumplido un sueño que yo nunca pensé que lo iba a cumplir. O sea, fue un sueño que, como dijo la profesora Elguero, comenzó en primer año del colegio cuando participé en los Juegos de Vitas Culturales y llegué a la instancia de Salta, gané en segundo lugar en Salta y ya empezó el sueño de querer escribir, de querer plasmar en el papel lo que uno siente, lo que uno, a veces con palabras no podemos decir, pero a través del papel lo podemos expresar y podemos hacer ver a las personas más allegadas a nosotros y bueno, ellas ayudarnos a salir de esta zona de confort que tenemos. Lo primero, si hago todo borradores, lo que se me venga a la cabeza lo voy escribiendo, sea en el celular, en la computadora, en papel. Después, ya cuando yo digo, bueno, Rima, lo puedo hacer que los corrijan, me lo corrige la profe Elguero o también tengo compañeras mías que también me lo corrigen, que bueno, son mis amigas ellas. Y el primer encuentro departamental fue en abril, así que sí, pasaron creo que como un mes o un mes y medio y de ahí me llegó un mensaje de ella. Un mensaje directo de Cecilia. Sí, fue de ella porque cuando yo le entregué mi carpeta con todas mis producciones, me dijo que le ponga yo ahí mi número de celular y entonces ella a través de eso se comunicó conmigo, me dio esa hermosa noticia que yo la verdad no la esperaba, me larga a llorar de la emoción, mi mamá también, fue todo una alegría en mi caso. Priscila, y no solamente forma parte un escrito tuyo, ni dos, sino cinco, ¿es así? Sí, la verdad que sí, y fue una sorpresa que me dieron porque ella me había dicho que iba a ser uno solo y después cuando voy allá me dice, elegí el que más te gusta y abro y eran cinco, fue una sorpresa, me quedé congelada cuando vi que eran cinco, o sea, yo nunca pensé que se iba a publicar aunque sea uno de mis poemas y ver que son cinco es algo que la verdad es un sueño. Priscila, ¿son los cinco que vos entregaste en su oportunidad o entregaste más escritos? Yo me acuerdo que son los cinco que entregué, porque después entregué uno también que había hecho para el colegio, porque hice uno para el colegio cuando fue el aniversario y bueno, ese no lo pusieron. Y bueno, ahora estoy haciendo más todavía y sigo produciendo para la antología esta que se está por hacer de Voces Jóvenes de Anta. El libro, ¿cuándo se te hizo entrega y fue directamente acá en la localidad o tuviste que viajar hacia Salta? No, fui a Salta y fue en la Usina Cultural el viernes 12 a las 18 horas. ¿Este libro se puede conseguir en las librerías de la provincia de Salta? ¿Hay alguna distribución en particular? ¿Qué es lo que se te menciona acerca de esto quizás? De que sí, se consigue en las librerías de Salta y bueno, lo que el grupo Con Vos de Mujer lo que hace es que todos los libros de ella lleguen a toda la biblioteca de Salta. Así que sí, el libro está en todas las librerías a la venta. Y yo más que nada me baso en también parte de vivencias mías y también vivencias que me cuentan mis familiares. Hice varios poemas acerca de vidas de mis familiares y bueno, así. Muchas cosas que me van contando voy plasmando en el papel y hay uno inclusive que es sobre la violencia de género y en ese yo me quise poner en ese papel y los plasmé en eso. Priscila, ¿nos podrías regalar quizás algún de tus escritos del que está ya plasmado en este libro? Este se llama Otra Noche Más. Otra noche más en la que me pongo a pensar si todo es un sueño o realidad, si todo lo que me destruye algún día pasará. Esta tormenta parece no tener fin, los días grises invades mi existir. Reza el dicho en algún lugar del mundo, después de un día de lluvia el sol brillará. Ansío tener paz, calma mi ser e imaginar que todo lo malo pasó, que mi mundo triste y gris al fin brilló. La tormenta ya terminó, ahora estoy contenta porque todo lo malo terminó. Puedo sentir paz en mi interior, porque la alegría ahora tiene su lugar. La vida es un complejo de emociones y sensaciones, de alegrías y tristeza, de logros y fracasos, de aciertos y desaciertos. En fin, es un todo entramado que se ve reflejado en un existir cotidiano. Y bueno, sí, también lo que yo más quiero yo es animar a todos los jóvenes que están todavía en su zona de confort a que salgan de eso y que capaz que el sueño que ellos tienen cumplido sea en cualquier actividad artística, que vean que sí se cumplen los sueños.